Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Continuamos con este Gran Turismo Sport y lo hacemos con dos nuevas carreras que se añadieron en la última actualización Son la carrera 4 y la carrera 5 de esta competición de Francia Y vamos a ver que tal se da Pues vamos a estrenar este coche que tiene 252 caballos Que es un Alpine Y es francés Nada, el único requisito es que fuera un nivel 300 y que fuera francés Entonces como cumple esos dos requisitos pues podemos correr con este coche Así que nada, vamos a darle Esperemos que se tarde poco en cargar Ahí estamos nosotros, los últimos Venga Vale, potencia máxima 300 caballos Fijaros que cochazo 5 vueltas Salimos los últimos Ahí tenemos otros 11 competidores Ahí que me la he comido con patatas la primera curva Vale Vale Nada, mi intención es hacer este premio Esta carrera y la siguiente que queda A ver si conseguimos que nada entre los tres primeros Y con eso es un buen resultado Joder, como se nota Son todos los coches franceses Citroën y Pijot Vamos recortando distancia con referencia al primero 12,3 Vale Son 5 vueltas, pero son cortas Ya hemos terminado la primera vuelta Ahí estamos 6 segundos Claro, como en la primera vuelta me he salido Y aparte salíamos de parados Pues las diferencias tienen que ser notables No, ya está chiquitín Joder, va rápido Vale Vale, los segundos Los primeros ya están aquí El primero está aquí, perdón Vamos Guapísimo Vale Vale, ya no sé Me queda otra vuelta Vale, ya está Vale, ya está Joder Joder Ya estamos Última vuelta Yo se ha quedado frenando Porque no quería que me pasara esto Fíjate Tres segundos Tres segundos Ojalá la zona sucia Ojalá la zona sucia Como está la carretera ahí un poquito manchada Vale Bueno, pues ya llegamos Bueno, oro Bueno, oro Y ahora vamos a hacer la otra prueba Al final le hemos sacado 1.7 Bueno, no está nada mal Vamos a cerrar Y salir Y salir Vale, carrera 5 Y bueno, vamos a competir con el mismo coche No tiene ninguna modificación este coche Está como viene de fábrica De la fábrica ¿Cuántas vueltas? Son tres vueltas Vale Ahí me he despistado por ver las vueltas Pero enseguida recuperamos Vale Bien Ya VVR VNet Var VVR V bucket VVR 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 Ah, son largas, eh. Están vueltas. No, 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 no. Cold, eh. Va rápido, eh, el primero, madre mía. No voy a jugar todo en la última vuelta. No voy a jugar todo en la última vuelta. No voy a jugar todo en la última vuelta. No voy a jugar todo en la última vuelta. No voy a jugar todo en la última vuelta. No voy a jugar todo en la última vuelta. No voy a jugar todo en la última vuelta. Y vamos a ver para el próximo día qué más podemos seguir haciendo. Bueno, aquí están todas. Por aquí, mira este. Ahí, no tengo coches. Habrá que comprarlos. Así que nada, chicos. Pues para el próximo día vamos a correr aquí en Lightweight Cup. Y a ver qué tal sale. Yo creo que lo conseguiremos. Y así ya podemos terminar el modo campaña en el nivel amateur. Bueno, chicos. Lo dicho. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.